Llamaban a sus demás vecinos para unirse contra la delincuencia. En la urbanización Sol Naciente, ubicada en las intersecciones del Girón Atalaya y la avenida Ferrocarril, anexo de Umuto, las juntas vecinales se unieron a la Policía Nacional y a los Serenos Tambinos para realizar un patrullaje mixto. Ha sido profundo, es la prevención y es un trabajo, como le digo, macumunado entre los vecinos, Serenago y la Policía Nacional. Las autoridades realizaron el patrullaje acompañados de los vecinos con el objetivo de luchar de manera organizada contra los ladrones que cogotean, asaltan y hasta matan a sus víctimas. Como hoy, vamos a seguir trabajando, pero sean ustedes nuestros informantes verídicos. Ya nuestro comandante nos ha mencionado que está a disposición de nosotros la confianza en la Policía Nacional. Ustedes muy bien lo saben, ya nos hemos dicho tanto en la capacitación como en la fundamentación. El distrito del Tamo es grande. Ayúdenos a ayudarlos a ustedes. El patrullaje se realizó por los alrededores de la urbanización, con arengas contra la delincuencia. Al respecto, el comisario del sector manifestó que la seguridad ciudadana es tarea de todos y la mejor forma de combatirlo es uniéndose a la población con sus autoridades policiales a través de las conformaciones de sus juntas vecinales. ¡Presente! ¡Juntas vecinales! ¡Presente!